Hola, mi nombre es Michelle Palencia. Y mi nombre es José Carlos Siri. Y junto a mi compañera tuvimos la oportunidad de participar en el Comité de Seguridad Hemisférica, donde abordamos la temática de la creación de herramientas tecnológicas para la seguridad hemisférica de nuestro continente. Conocimos culturas y compartimos pensamientos con diferentes estudiantes de otros países. En él propusimos lo que es nuestro documento de resolución, que fue el base para la toma de decisiones en nuestro grupo de trabajo. Las negociaciones y las experiencias que se llevan a cabo en el MOEA trascienden y nos permiten convivir y compartir con esas experiencias de negociación a través de la multilateralidad y diferentes mecanismos y herramientas que coadyuvan a nuestro perfil profesional y académico. ¡Gracias!